Hola. ¿Te veniste corriendo? Sí, no. No me aguantaba hasta mañana. ¿Cómo está Echeverry? Ahora está mejor, pero tuvo un ataque. ¿Cómo? ¿Cómo que tuvo un ataque? ¿Por qué? Porque tu abuela le quería hacer rematar el teatro. ¿Mi abuela puede hacer eso? Sí. Amadeo debe mucha plata y no tiene como pagarla. Es injusto porque ese teatro es su casa, es su vida. ¿Te importa de verdad, Amadeo? Obvio. No soy un monstruo. De eso ya me di cuenta. Mi abuela. No me vas a presentar a tu amiguito. Me llamo Francisco. Ajá. Encantada. Fer a la última. Estoy hablando, abuela. No te preocupes, Fer. Yo ya me estaba lleno. ¿Por qué podés hacer? Mire, señora... ¿Qué chiquita? ¿Tenés algo para decirme? Chau, Fer. Qué encanto, eh. Es la nueva clase de amiguitos que tenés, ¿no? Vamos a casa, tenemos que hablar. Ya lo creo, que tenemos que hablar. No. 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 No.